¿Cómo recuperar archivos de un disco duro externo sin programas? No contar con acceso a un disco duro externo es una situación frustrante, que pueden hacernos entrar en pánico. Sin embargo, debes de saber que lo más probable es que existan soluciones. Entonces, ¿quieres o necesitas saber cómo reparar tu disco duro externo sin programas para recuperar tus archivos? A continuación, compartimos nuestra solución. Así que, únicamente te pidamos que veas todo el video desde el principio hasta el final. Y si tienes alguna duda durante el proceso, puedes dejar en la parte de los comentarios de este video. La primera que debemos hacer para encontrar la solución es buscar la causa del problema. En esta ocasión no es diferente. Dicho eso, a continuación compartimos algunas de las principales causas que pueden volver inservibles. Punto 1. Nuestro disco externo se encuentra afectado por algún tipo de malware o virus. Punto 2. No desconectamos el disco duro de la manera segura y recomendada. Punto 3. Algún sector del disco duro se ha corrompido y ha fallado. Y, oh, punto 4. Se ha presentado un error en el sistema de archivos. Y, vamos a decir que también existen otras causas menores por las que se pueden corromper un disco duro externo. Si bien, estas son las más frecuentes. A continuación, compartimos contigo nuestra solución que podrían salvar tus archivos. Este método lo vamos a hacer con la consola de comandos de Windows. Para este procedimiento tenemos que conectar el disco duro externo que se encuentra dañado con nuestra computadora. Una vez hecho esto, tenemos que abrir la consola de comandos de Windows. De esta forma. Bueno, buscamos aquí con el icono del buscador de Windows. Lecleamos CMD. De esta forma. Y, cliqueamos sobre el símbolo del sistema. Y abrimos. Y abrimos. Y, bueno, ya se abrió el símbolo del sistema o el comando de Windows. Aquí le vamos a crear esto. Así. Debemos, debemos, debemos crear, eh, así. En el comando de Windows. O en el símbolo del sistema. Bueno, después de crear esto. Ingrisamos la letra de la unidad. Que le corresponde al disco duro externo que ya hayas conectado a tu PC o tu laptop. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si fuera este, la letra de la unidad es F. Y si fuera este, pues entonces sería E. Entonces, en tu caso, tendrías que ingresar la letra de la unidad de tu disco duro externo. Que ya hayas conectado a tu dispositivo. Bueno, entonces, yo voy a hacer con este, por ejemplo. La letra de la unidad es F. Así que ingreso F aquí. Y como siguiente y último paso, pues, bueno, sería dar clic en Enter de nuestro teclado. Bueno, si te, si te aparezca un, un mensaje que dice, se denegó el acceso porque no tiene suficientes, suficientes privilegios. O el disco podría ser bloqueado por otro proceso. Invoca su utilidad ejecutándolo en modo elevado. Y asegúrate de que el disco esté desbloqueado. Así que, bueno, si a ti también te apareció este mensaje, pues nada más lo que hay que hacer es ir nuevamente al buscador. Cerramos la consola, pues, y luego abrirla nuevamente. Pero de esta forma. En vez de solo clickear nada más sobre el símbolo del sistema. Vinimos y damos clic donde dice Ejecutar como administrador. Damos en sí. Bueno, nuevamente. Y luego dos puntos. Y presionamos Enter. Enter de la tecla de nuestro teclado. Y listo. Aquí dice, el tipo del sistema de archivos es exfad. El volumen especificado no admite la creación de instantáneas. El número de serie del volumen es... Y ahí, con más datos, Windows está comprobando archivos y carpetas. La etiqueta de volumen es tal tal. Comprobación de archivos y carpeta completa. Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas. Bueno, ¿por qué? Pues, en realidad lo hice con una memoria. Pues, la memoria se encuentra en perfecto estado. Entonces, por esa razón, me apareció de... Me dio, o sea, me dio este mensaje que dice que... Que se examinó, pero no se encontraron ningún problema. Pero, si fuera el caso contrario, entonces... Se hubiera reparado con ese método. Así que aquí me dice, no se requieren más acciones. Y ahí me dio... Unos detalles sobre el espacio total en disco. Índices. Si vemos aquí, dice sectores efectuosos. Pues, 0 kilobits. Y pues, nada. Pues, es eso. Pues, como ustedes pueden ver, sí funciona perfectamente este método. Y sin instalar ningún tipo de programa. Así que, bueno. Es eso. Y si tienen alguna duda, pueden dejar en la parte de los comentarios de este video. Si les sirvió, suscríbanse aquí en mi canal, como también en mi blog. Y seguirme en mis diferentes páginas de redes sociales para estar atentos a nuevos métodos de recuperación de chats de WhatsApp, Messenger, archivos, entre otros. En la descripción de este video, y como también en el primer comentario de este video, les dejo los links donde comparto más métodos de recuperación de mi blog, mis redes sociales, grupos, asesoría personalizada, entre otros. Por Technology Shop 1, Roberto Ben. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!